El día de hoy quemaremos 100.000 calorías en 24 horas Empezaremos por correr por su vida ¡Corran! ¡Corran y nos alcanzan los dinosaurios! ¡No me maten por favor! ¡Corre, perna! ¡Corre! Pondremos nuestros cuerpos al límite para lograr nuestros objetivos Últimos echaremos relojes inteligentes ¿Qué nos indicarán? ¿Cuántas calorías vamos perdiendo a lo largo del día? Hablando de quemar calorías, Mariana, me ocurre una forma muy buena de quemar Yo tengo una estrategia ¡Venga! ¡Oye! ¡Llegó la hora del primer reto! Mariana, tienes que hacer el reto de escalar para quemar calorías ¡Súbela! ¡Súbela! ¡Súbela, escalera! Si lo logras, te vas a ganar una hamburguesa a tu comida, paulita ¡Dale! ¡Dale, Mariana! ¡Sube! ¡Sube! ¡Más rápido, Sofía! ¡Más rápido! ¡Dale, tú puedes! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cámen yo! ¡No me paul! Mariana, ¿sabes qué? Hay una mejor forma de quemar calorías Mira esto ¡No! No, yo no Ahí se están yendo casi 500 calorías Vamos, lo estamos logrando Nando Bienvenido Que en esas cosas pulse nuestras caras La mejor manera de quemar calorías Es enfrentar a nuestros enemigos con golpes Boceando, ¿no? Sí Así que descarga tu ira y dala toda ¡Estúpido panda! ¡Aaah! Nosotros vamos a ir intentando 10 minutos 10 9 8 7 6 5 ¡Aaah! 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 ¡Panda! ¡Ay, me lesioné! ¡Me lesioné! ¿Me lesionaste? Sí, sí, sí La muñeca Espero que los aventureros no se hayan lesionado suscribiéndose al canal No sé, me lesioné, me lesioné ¡Estamos ganando! Todas las mañanas me levanto y hago este cardio es particular para mantener esta figura Obviamente no Espero que no se lo estén creyendo Pero es de mis ejercicios favoritos El trampolín me gusta muchísimo Y puede tomar muchas calorías de aquí ¡Wow! Me fue súper bien Reuní a los dos mejores equipos Y el que mete el primer gol, te llevará 500 dólares A mí lo que me interesa es bajar calorías ¡Vamos! En la primera acción del partido Impresionante el paso ¡Vivo! ¡Dámelo! ¡Ay, Miguel! ¡Busia! ¡Ya no! ¡La equipa azul! ¡Panda! ¿Lo estás haciendo mal? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Y quién eres tú? Yo soy entrenador personal y te reto 5 minutos El que dure más tiempo de pie en la bicicleta Lleva un momentito Bueno, así lo voy a hacer Porque quiero quemar calorías Pero tú no sabes nada Yo soy un antocubadero Bueno, vamos a ver las pruebas Si ves que sí puedo Además, no ves tan rápido Te ocupo para que veas ¡Aaah! ¡Espera! ¡Vamos rápido! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi bonita! ¡Pero de mi novato! A ver, cállate, mira Mira cuántas calorías quemé Quemé 1219 calorías Para tu información ¿Qué es eso? ¡Ay, qué rico! Quemé, mira A ver No, necesito más Cuando quemé más calorías ¡Ello va a agragar el chaval! ¿Qué? ¿Qué? ¡Párense ya mismo! ¡Párense, pedo! Ya hemos bajado tantas calorías Hay que cumplir la meta ¿No entiendes? ¡No pein, no pein! Estamos decidiendo Entrando, no entiendes Bueno, vamos ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, pero cuidado! ¡Cuidado mi brazo! Entendé mucho brazo ¡Párense ya! ¡Ojo! ¡Nando! ¿Qué estás haciendo? ¿Eso quiere hacer ejercicio? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¿Cómo se llama? Se llama... ¡El aplauso! ¡El aplauso! En este gimnasio Hay muchas, pero muchísimas máquinas Como esta que está acá O esta también Que no sé para qué sirve Y esta que tiene un montón de pesas Pero si se trata de quemar calorías Yo me voy a ir por el viejo método Saltar la cuerda Hemos visto muchísimas veces En las películas de combate Que las escenas donde el protagonista suda más Es cuando salta la cuerda Y esta no va a ser la excepción ¡Suscríbete! ¡Fres! 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 ¡Hay que tener mucho balance! ¡Ahhh! Repito ¿Aquí voy otra vez? ¡Fres! ¡Fres! Me voy a morir Me voy a matar Hombre morir mundo con aparecido ataque cardíaco Es más difícil de lo que parece Creo que estoy un poco descoordinado Pero siento el sudor Voy a ir tomando mi frente Yo mojé mis axilas A ver, creo que está funcionando Estoy quemando calorías Aunque no como creía Ay, chiqui Esta virtud de hace lejos No sabe saltar la cuerda Deben aprender a su maestra Te enseñaron, güey ¿Qué, Mariana? ¿Estás diciendo que sabe saltar la cuerda Mejor que yo? Obvio Obvio Yo te gano en cualquier reto En cualquier reto Entonces te reto A que hagamos un video en mi canal Escapando de 100 cajas de cartón Contra 100 capas de hielo Excelente Trato hecho Ya saben, papurris Corran a mi canal Para que vean ese tremendo duelo Entre Mariana y yo Estaremos encerrados En una prisión de cartón Y una prisión de hielo Veremos quién es el primero En escapar, Yolito Corre el link de la descripción Para que lo veas Ey, Mariana Pero hablando de este reto Sí que he quemado bastante calorías Uy ¿Cuántas quemates tú? Yol, aunque no parezca Yo creo que quemé muchas más De las que quemaste tú Sin saber cuántas quemates tú Porque quemé muchas más Llegamos a la gran prueba de juego De bajar calorías Acá tenemos el carro de Nando Que pesa muchas toneladas Y estaremos dos equipos Jalando desde cada extremo Ganará el primer equipo En llevar el carro Hasta su línea azul Estoy un poco nervioso Vamos El macho Dale Vamos A la una A la décima Dos Vamos Dale Tienen un punto débil Vamos 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 Pasamos la raya Perdedores ha llegado el momento De contar cuántas calorías Hemos perdido En el día de hoy Siento que hoy lo hicimos Súper bien Pero habremos alcanzado La meta como equipo Hicimos la sumatoria De las calorías quemadas De cada uno de nosotros Y sumamos más De diez mil Eso es muchísimo Pero no fue la meta Que quisimos alcanzar Que eran cien mil Pero me siento flaquita No, no es justo No tuvimos mucho tiempo Para quemar todas las calorías Que necesitábamos Necesitamos más tiempo Así que si este video Llega a doscientos mil likes Vamos a quemar Cien mil calorías En cincuenta horas Yo creo que en más de dos días Cincuenta horas Podemos lograrlo Dale like al video ¡Suscríbete al canal!